Aquí en el Departamento de Mantenimiento de la Municipalidad de Puerto Barrios, andamos viendo a los paulales de los ríos, le pedimos a los vecinos sus comprensiones, ya que la fuerte lluvia, pues, los ríos crecieron, los quineles, pero despacio, poco a poco están bajando, pues ahí sí que no podemos, no podemos ponernos contra la naturaleza, ahí solamente Dios, que guarden la calma a los vecinos, pero ya está bajando lo que son los niveles de los ríos. Limpiemos los quineles, no tiremos la basura a los sancos, porque estas son las consecuencias de las inundaciones de Puerto Barrios. Ajá, sí, está lleno todo de barrios, la calle de la... Todo Puerto Barrios está inundado, pero una es que las fuertes lluvias causaron, o las fuertes lluvias causaron las inundaciones, pero aquí estamos ya controlando las inundaciones. Ahí, ¿qué está chingado? así que tiró por esta orilla venía lo que estaban pasando pues y lo estaban dando todo y estamos a montar esto está sobre la carretera esto está sobre la carretera